Este fin de semana en la pista de la picada, circuito de 60 kilómetros a las sierras de Rocha, fecha correspondiente al Campeonato Nacional de Enduro. Tendremos también velocidad en tierra del Regional Mecánica Nacional en el circuito del Club Motociclista Amigos de Cardón y Florencio Sánchez. La información como siempre con nuestro compañero Henry Ducos. En el autódromo Juanes Níder de Tararira hace tercera fecha internacional de la limitada 31, que organiza el Club Local, conjuntamente la actividad con la fórmula Volkswagen 1800 y el Turismo 2000 del Club Esparta de Colonia Valdense. Finalmente en el autódromo Víctor Borrán Faviri del Pinar, sábado entrenamientos y domingo las competencias con la serie del superturismo desde las 9 de la mañana. Las entradas son válidas para los dos días. Generales 150, boxes 300 y recordemos que los menores de 12 años tienen entrada gratis. Vamos con los campeonatos. En la fórmula Chevrolet, Hernán Flores lidera con 43, Juan Erechabaleta con 42 y Miguel Waller con 35 puntos. En la fórmula B, Norberto Verdechia con 43, Daniel Cavedra con 42 y Fernando Cavedra con 41 puntos. En Super de Carabajos, Pablo Chemejian con 41, Ignacio Mazat con 36 y Fernando Mengot con 33 unidades. En el turismo libre está primero Carlos Espósito con 48, Luis De Luca con 41 y Diego Nocetti con 35 puntos. En el superturismo A1 va en punto Horacio García con 50, Federico Elin con 44 y Gustavo De León con 34 puntos. En el superturismo, el nuevo líder de la fecha anterior, Fabricio Larratea con 46, Juan Pablo López con 43, Jorge Pontet y Fernando Rama con 33, José Luis Peirén con 30, Fernando Dacal con 27 y el pedrense Gonzalo López con 25 puntos.